En esta ocasión vengo a hablarle de una de las alternativas que nos ofrece el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva dentro de su programa de formación permanente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Quirós, soy docente del módulo de acceso a la información para el Centro Nacional de Educación Helen Keller del Ministerio de Educación Pública. Tiflotecnología, acceso a la información para estudiantes con discapacidad visual. Este es un curso en la modalidad de aprovechamiento presencial con una duración de 40 horas. Este tipo de capacitación es importante, sobre todo hoy en día, que requerimos de crear y producir contenidos que sean accesibles para nuestros estudiantes con discapacidad visual. Aprenderemos acerca del funcionamiento de las herramientas tiflotecnológicas, pero más importante aún, aprenderemos qué necesita nuestro contenido para que estas herramientas tiflotecnológicas funcionen en la mejor forma. Ya saben, los esperamos. El público meta para esta capacitación son los docentes, todas esas personas que están dentro de la educación, que tengan en sus aulas estudiantes con discapacidad visual o que estén interesados en conocer de este tema. Desde el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.